El régimen cubano anunció que va atrás esas personas que se están dedicando a vender medicamentos en el mercado negro de la isla. Todos sabemos, y lo hemos comentado y hemos conversado, la escasez de medicamentos que hay en Cuba. Todos hemos conversado cómo se han disparado los precios, por ejemplo, de una citromicina o un rocefín, como señala Cubanet. Y todos hemos hablado y hemos conversado ayer, y pueden justamente ver de nuevo el video que hice al respecto en mi canal de YouTube, citando el tema de cómo desde que el 19 de julio se liberó la entrada a Cuba de paqueterías con alimento, aseo y medicinas sin pagar los impuestos aduanales, pues volvió eso a enriquecer todo lo que es el mercado negro de la isla. Ayer, precisamente, también hacíamos referencia a este artículo de 14 y medio. El mercado informal revive en Cuba con la entrada de medicinas, alimentos y alimentos libres de aranceles. Pues bueno, resulta que el régimen cubano, que ha fallado en proveer de medicamentos al pueblo, que ha fallado en darle un sistema sanitario al pueblo que sea confortable, que ha fallado en proveer las medicinas que más necesita un pueblo en medio de una pandemia, resulta que ahora va a ir detrás de los que la están vendiendo de manera ilegal. ¿Pero de quién es la culpa? Que hoy en Cuba no haya medicamentos. Del que lo manda y otros que se aprovechan de la escasez y las necesidades que hay en Cuba y lo revenden, o de la propia dictadura que ha sido incapaz y se escuda en el embargo, porque ahora saldrán a decirme, no, Daniel, es culpa del embargo, es culpa de los Estados Unidos. Coño, qué casualidad, qué embargo más conveniente. El embargo es conveniente para decir que no hay medicinas, pero no para decir, oye, hemos construido tantos hoteles nuevos. El embargo es conveniente para decir, no le puedo vender al pueblo la medicina, o no tenemos los medicamentos, no los pudimos comprar en la India y en China, que son los dos principales productores de medicamentos por culpa del embargo. Pero, oh, casualidad, sí podemos comprar armas en Rusia, sí podemos comprar armas en España. Vamos a escuchar cómo la televisión cubana realizó un reportaje donde aparece Manuel Marrero, el primer ministro del régimen, y amenaza que va a ir tras quienes están vendiendo en las redes sociales estos productos y utilizan sitios como, por ejemplo, Rebólico. También asegura que se va a hacer un análisis profundo para ir detrás de esas personas que en el mercado negro están vendiendo la medicina. Vamos a escuchar lo que él dice y después vamos a comentar un poco sobre este tema. Quiero leer qué creen. En medio del peor rebrote de la enfermedad, se constató, a partir de las denuncias de la población, la proliferación en todas las provincias de personas inescrupulosas que a través de grupos en las redes sociales se aprovechan de la escasez de medicamentos para ofertarlos a precios astronómicos. En ese sentido, se llamó a los gobernadores a enfrentar esta ilegal práctica de conjunto con los diferentes factores del territorio. Tenemos que hacer un análisis profundo de las ventas ilegales de medicamentos en cada uno de sus territorios. Y si eso está en las redes, hay que ver cómo nosotros llegamos a eso. A ver cómo llegamos a eso. Un momento tan complejo, con las necesidades que tenemos. Y entonces, no estamos hablando de alguien que está ayudando a alguien, como se ha pedido. Es un blister en 2.000 pesos, hay medicamentos 3.000 pesos. Es una cosa exagerada, es un abuso. Entonces, ese tema, les estamos orientando a profundizar con todas las autoridades de los factores y ver cómo nosotros todos cerramos filas en un tema tan sensible. Acabó ya la contemplación en los territorios con la venta ilegal de medicamentos. Eso no se puede permitir y más nada. Y eso nos está cardeando la situación con la población. Y es una cosa que en estos momentos no se puede permitir. Y estamos pasivos ante eso. El mandatario indicó que toda la medicina que se decomise sea enviada de inmediato a hospitales, centros de aislamiento y otras instituciones de salud donde día a día se batalla por la vida de miles de personas. Bueno, ahí lo tenían, ¿verdad? Estaba viendo alguno de los comentarios que ustedes están dejando y ya vieron como esta persona que me está diciendo que la culpa, dice Ledrier Gómez, pero compadre, no sigas hablando de lo mismo. Claro que tienen que agarrarse de los vendedores por todo lo que tú hablas. Ahora es culpa mía también que vayan detrás de los revendedores. Entonces, ustedes escucharon al primer ministro de la dictadura cubana, a Manuel Marrero, y después a Díaz Canel, mandando a la policía. Y yo le pregunto, ¿de quién es la culpa de que no haya medicamentos en Cuba? ¿Por qué no hay medicamentos? ¿Por el embargo? ¿Un embargo que impide que entren medicamentos, pero no que entren armas? ¿Un embargo que impide que se pueda comprar comida, por ejemplo? Algo que sabemos que es mentira porque han comprado más de 100 millones de dólares en productos aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos en el año 2020. ¿Pero que impide que entren medicamentos? ¿Un embargo que impide, según el régimen, el bloqueo que llegue la citromicina, pero no que llegue en armas? Y ya ustedes vieron cómo funciona, cómo funciona en Cuba, cómo funciona precisamente en el régimen, que la culpa es de cualquier otra persona excepto del régimen. En un país que está controlado, en un país que está controlado por una dictadura donde nadie puede tener venta privada, donde no pueden existir las personas que puedan vender de manera privada una farmacia, porque eso puede suceder en cualquier lugar del mundo. Usted tiene su negocio, armó su farmacia en la esquina de la casa, cumple con la legalidad, puede vender medicamentos. Pero que en Cuba hoy, como anuncia Cubanet, se disparan precios de la citromicina y el rocefín en el mercado negro. El precio de enfermarse en la potencia médica, como ellos se llaman, es alto. El que no tenga dinero para pagar los medicamentos en el mercado negro, se muere. El incremento, y dice aquí, el rocefín y la citromicina son los más buscados en el mercado negro. En los hospitales no hay ni una dipirona para bajar la fiebre, menos existen estos antibióticos. Tuvimos que pagar 2.000 pesos por cada tratamiento completo de 6 pastillas de citromicina para cada persona. En casa éramos 6 enfermos. Solamente contando en citromicina, gastamos 12.000 dólares. Reportaje de Cubanet. Y yo estoy seguro que usted y yo, y cualquiera que usted le pregunte, nadie está de acuerdo en que exista ese negocio, y menos en una situación como la que está viviendo el pueblo cubano. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en que debería existir la probabilidad, y debería ser totalmente económico, que cualquier cubano pudiera comprar las medicinas. ¿Pero por qué no pasa eso? Porque hay una dictadura. Una dictadura que impide que el cubano tenga su propio negocio de farmacia y pueda exportar libremente o importar al país las medicinas que necesita, porque todo lo tienen controlado. Yo creo que usted está igual que yo, de acuerdo en que el cubano no debería estar sufriendo por no tener un analgésico, un antibiótico. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Qué hacen ellos? Ante la crítica, ustedes escucharon a Díaz Canel, ante la crítica del pueblo, esto nos pone la cosa mala con el pueblo, nos pone la cosa caliente. Van contra el que, desgraciadamente, es el que está solucionando el problema. Porque si pudieron comprar estas pastillas, es precisamente por la incapacidad de una dictadura de ofrecérselas. Pero nuevamente, botan el sofá. No es, voy a buscar pastillas y este mercado negro se va a acabar cuando yo tenga una oferta, que es superior a la demanda y una oferta que yo como Estado puedo controlar, porque además para eso soy una dictadura. No, ¿qué hacen? Van contra el que está en pequeñas proporciones, en pequeñas cantidades, ayudando precisamente a un sector que puede tener ese dinero. Es desgraciado esa situación. No debería estar sucediendo. Las medicinas deberían tener, ser un precio totalmente accesible. Sí. ¿Pero por qué se disparan estos precios? Por la escasez, por la inflación que vive Cuba. Y porque desgraciadamente es una dictadura que busca, que busca controlar absolutamente todo. Porque si existiese una economía de mercado que respondiera a los patrones de mercado, nadie te vendería una citromicina en 12 mil pesos. Porque si te la venden en 12 mil pesos, Daniel, usted se va a ir a la esquina, al hermano de Daniel, y se lo va a comprar a 6 mil. Si ese se lo vende caro, se va a ir con un primo que lo vende en otro negocio, se va a ir con otra persona y lo va a comprar a 4 pesos hasta que lo encuentre en el precio más económico y más factible. Pero es mucho más fácil ante la necesidad, ante tantos cubanos que están muriendo, que el régimen lo que hace es ir contra estos revendedores. Y no es un apoyo o no a los revendedores. No es que uno esté a favor de esa gente que en medio de la crisis dispara los precios y lo pone en un mil por ciento. No, sencillamente ese revendedor, ese descarado, ese abusador existe porque es un hijo de la dictadura. Porque es la misma dictadura quien los alimenta. Porque aquí en los Estados Unidos usted no ve que hay ese problema con las pastillas que son liberadas y usted puede ir a un CVS, a un Walgreens, a un Walmart, a cualquier tienda, a un mercadito y se compra el Tylenol. Porque existe una economía que respeta los valores del mercado. Yo puedo comprarlo en Walgreens o puedo comprarlo en CVS o puedo comprarlo en el Walmart o puedo comprarlo en el Publix o en el Target. Yo veré si pago 7 dólares, 14 dólares, 9 dólares, los mismos con las vitaminas. Pero ese revendedor al cual hoy están culpando es hijo de esa propia dictadura que tiene sometida al país. Dice de tapizados náuticos, pero si ellos mismos están vendiendo los medicamentos, la barbilla ahora es para poder decomisar las medicinas que se están mandando para el pueblo. Son unos cochinos. Sadi Díaz, lo que sí, no se la compramos a los merolicos donde la vamos a buscar porque en la farmacia no hay. Mira, Sadi ha dicho lo que es. El pueblo cubano tiene que ir a ese revendedor porque el régimen no lo tiene. Y digo el régimen, por eso es el principal culpable, porque es una economía controlada, una economía centralizada, un país que solo responde a los patrones de la dictadura. Por tanto, el único culpable de que hoy se estén vendiendo esas acitromicinas a esos precios, el único culpable de que hoy la situación del pueblo esté así con las medicinas, se llaman los mismos que con la cara muy dura son capaces de decir esto. En medio del peor rebrote de la enfermedad se constató a partir de las denuncias de la población la proliferación en todas las provincias de personas inescrupulosas que a través de grupos en las redes sociales se aprovechan de la escasez de medicamentos para ofertarlos a precios astronómicos. En ese sentido, se llamó a los gobernadores a enfrentar esta ilegal práctica de conjunto con los diferentes factores del territorio. Tenemos que hacer un análisis profundo de las ventas ilegales de medicamentos en cada uno de sus territorios. Y si eso está en las redes, hay que ver cómo nosotros llegamos a eso. A ver cómo llegamos a eso. Es un momento tan complejo con las necesidades que tenemos. Y entonces, no estamos hablando de alguien que está ayudando a alguien, como se ha pedido. Es un blister en 2.000 pesos, hay medicamentos 3.000 pesos. Es una cosa exagerada, es un abuso. Entonces, ese tema les estamos orientando a profundizar con todas las autoridades de los factores y ver cómo nosotros todos cerramos filas en un tema tan sensible. Acabó ya la contemplación en los territorios con la venta ilegal de medicamentos. Eso no se puede permitir y más nada. Y eso nos está acardeando la situación con la población. Y es una cosa que en estos momentos no se puede permitir. Y estamos pasivos ante eso. El mandatario indicó que toda la medicina que se decomise sea enviada de inmediato a hospitales, centros de aislamiento y otras instituciones de salud, donde día a día se batalla por la vida de miles de personas. Pero qué simpático que precisamente sean ellos los que hablan de unos precios excesivos de los medicamentos cuando ellos tienen creadas las farmacias que son en dólares y revenden en un 200, 300, 400 por ciento el precio de los medicamentos que en las farmacias normales no existen. ¿Y quién es el culpable de que existan esos revendedores? ¿Quién es el culpable de que en Cuba no exista acitromicina o rocefín? Y si usted tiene un familiar muriendo, ¿no va a comprar el medicamento al precio que sea necesario para salvarle la vida al suyo? Y además, como amenazan, vamos a hacer un análisis profundo y vamos detrás de las redes sociales. Yo quiero leer sus comentarios, quiero saber qué piensan de eso. Dice Armando Buzón, ellos quieren abarcar todo, por eso no hay nada. Por culpa de ustedes mismos, HP, ni los hospitales ni hay medicamentos. Y Ariel, eso mismo te iba a decir en las farmacias en dólares. Yuyo Belkis, a ellos no le importan porque no tienen carencia de nada, ni de alimentos ni de medicina. Morima Molina, Dios, escuchar a estos asesinos, tenemos que seguir en la calle. Yesenia, qué descarados que son si ellos venden las donaciones y critican al pueblo. Sandy, pasivo, estamos con la cantidad de muertos por falta de medicamento. Análizate. Salud, Daniel. Esa era su estrategia, permitir entrada de medicamentos supuestamente gratuitos y luego decomisarlo. Orestes, saludos. Fefita, saludos. Francis, dice, eso es lo que ellos quieren quitar en vez de que ellos mismos producir. Yosmel, Ismel Pedro Solá, insostenible la vida en la dictadura. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que me dejan sus mensajes. ¿Qué creen? ¿Quién es el culpable de que en Cuba no hay medicamentos? ¿Quién es el culpable de que existan los revendedores y ese mercado negro en Cuba?